Hola y bienvenidos. En este video hablaremos del maravilloso país de Panamá. Panamá es una de las ciudades más modernas de la región. Una prueba de ello son sus altos rascacielos, que son el reflejo del gran desarrollo que ha tenido durante estos años. También tienen el único sistema de metro en Centroamérica. Acá está la entrada del famoso canal de Panamá, por el lado del océano pacífico. Acá vemos las esclusas del canal. Más tarde vemos como los barcos pasan de un lado a otro usando el sistema de las esclusas. A continuación vemos el ave nacional de Panamá, conocida como águila artía. Como podemos ver, las aves y la fauna en general abundan en los parques cerca de las ciudades. Acá tenemos el fabuloso lapso desde las horas de la tarde hasta la noche de esta magnífica ciudad. También si te quieres escapar a la playa. En el Caribe panameño hay muchas islas con aguas cristalinas de inigualable belleza, sobre todo en San Blas. En este paradisiaco lugar solo toca sentarse, admirar su belleza y bañarse en sus increíbles playas. Aquí tenemos una de las cascadas ubicadas en el interior del país. Gracias por ver el video. Si le gustó el video, por favor dale like y suscríbete.